Estoy muy contenta de saludarles e invitarlos a la instalación de lo que es la Comisión Especial de Seguimiento a la Agenda 2030. Primero, porque el acuerdo fue aprobado por unanimidad en el Pleno del Senado de la República. Y después, porque la Agenda 2030 es una hoja de ruta para poder salir adelante. El Senado de la República refrenda este compromiso, haciendo esta Comisión Especial y logrando la instalación de manera virtual. Ojalá y me puedan acompañar a través de las redes sociales para que estén presentes en esto que será inédito. Comisión Especial de Seguimiento